Este es un viaje más, un viaje menos, que más da solo es un viaje, de esos en los que me perdí entre el humo y me puse mis audífonos. Me perdí entre el humo y me puse mis audífonos, me tiré en mi cama, después prendí mi micrófono, pues solo así me encuentro pa' saber que estoy perdido, soy borracho anónimo y vago conocido. Que no merezco el cielo, que ya me porté muy mal, que tomo vino o cerveza y a veces hasta mezcal, el problema es que de copa pido con el santo grial, vivo en un insomnio, no me pidas que me duerma, vivo pa' decir salud pero con la mente enferma. Y me busca Greenpeace de tanto que quemo hierba, la clase de derechos la que más me solapa, si la escuela es un arma con esa la apunta al papa, sin capa, pero mejor que Superman, con los vuelos que yo traigo no los trae ni Peter Pan. Sin embargo sé que te dicen la mujer maravilla, ven págame el favor que me te beso una costilla, estoy pensando seriamente, creo que ya soy un fénix, las mujeres me han matado tantas veces como a Kenny, por eso me da igual si muero de cáncer o sida, si de todos modos creo que ya estoy muerto en vida. Tendrías que fumar letras pa' entender esta escritura, pues en cada verso voy perdiendo la cordura, tendrías que fumar letras pa' entender esta escritura, el tiempo todo lo cura menos esta gran locura. Soy un sujeto blanco con rap negro pero con cerebro gris, te pinto un mundo feliz con un gis que saqué de mi nariz, si ya estamos aquí, entre tú y mi cama debemos hacer un feed en street. Si quieres yo te doy fighter, vivo en el lado oscuro porque me dicen Darth Vader, no ocupo de claves para dejarte grave, aquí tú como oculto ya todos se lo saben, aquí el miedo es mi amigo por eso no me aterra, como un bandeja de oro pero siempre sirve en tierra, es que yo soy un rey que lucha sus propias guerras, y si el perro no ladra menos muerde la perra. ¿Y qué queda? Si me dicen Al Qaeda, sin mi boba son rimas y me tiré a dos gemelas. Tu rap es un intento de comedia, dedícate a otra cosa, yo vivo en la edad media, tanga y Brasil de tu esposa. Ya no me río en las fotos, es porque mi sonrisa me la robó una musa que odiaba hacerme panchos pero amaba hacerme rusas. Y muchos me ven con cara de interrogación, son signos de abstinencia, yo soy de admiración. Y si pierdo el tiempo pero nunca la noción, pues ya me inmortalicé en el flow de esta canción, que me apuñalen con beats y que me manden palpación. Tendrías que fumar letras pa' entender esta escritura, pues en cada verso voy perdiendo la cordura. Tendrías que fumar letras pa' entender esta escritura, el tiempo todo lo cura menos esta gran locura. Tendrías que fumar letras pa' entender esta escritura, el tiempo todo lo cura menos esta escritura, el tiempo todo lo cura menos esta escritura, el tiempo todo lo cura menos esta escritura.